En la cuestión nacional y que quiero insistir en esa referencia algunas interpretaciones que he hecho en otras asambleas de lo que creo que cada vez más claro se presenta esa situación, en el acontecer. Uno de los aspectos centrales, el aspecto esencial para nosotros en esta etapa radica en definir qué es lo que hay que hacer y qué es lo que nosotros tenemos que decir y hacer para acompañar el proceso que está desarrollando en este momento el gobierno nacional, el kirchnerismo en ejercicio del gobierno, en defensa y en la afirmación de todo lo que se ha venido construyendo en este periodo histórico. Hay una situación bastante compleja, ya sabemos que se está siendo sometido a infinitos ataques cuyo objetivo es producir el desgaste que debilite la acción gubernamental y si es posible verlo caer antes de las próximas elecciones. No voy a abundar sobre los hechos que son por ustedes conocidos. De más está decir que a la empresa le interesa mucho más ocultar ciertas cosas que poner otras en evidencia. Sabemos, por ejemplo, que la acción de algunos intendentes como el caso del de Quilmes ha conseguido poner de rodillas a una empresa como Coberia y generar una expectativa de confianza y de reproducción en otros intendentes. Sabemos también que está en discusión en el Parlamento los códigos del procesamiento penal y se inició el debate del código penal y que se está llevando adelante y se va a sancionar la ley de protección al trabajo informal y que las concepciones del gobierno continúan sin demora haciendo un conjunto de acciones que se correspondan con la lógica que ha venido desarrollando desde el principio aún en las condiciones difíciles que hoy se sostienen a partir de que las elecciones últimas significaron un alejamiento de ciertos votos populares encandilados probablemente por algunas otras cuestiones que no tengo tiempo ahora de explicar pero que significó debilitar el apoyo electoral a este gobierno. Y no falta más que decir que ayer o antes de ayer se resolvió el 40% de aumento a la asignación universal por hijo a las asignaciones familiares continuando con las políticas pendientes a reducir el impacto que la devaluación a la que fue obligado a desarrollar el gobierno podrían producir en los sectores populares. Quiere decir que si hay una cosa que podemos decir del kirchnerismo al que nos sentimos orgullosos de habernos sumados a partir del proceso que se descubrió esa acción en la Argentina sigue fiel a sí mismo y desarrolla aún en las peores condiciones las acciones que confirman la concepción que tiene de ser un movimiento que se hace cargo de la transformación nacional que lleva adelante los principios fundamentales que el pueblo y la nación necesitan y que se ha destacado a lo largo de este tiempo desarrollando esas prácticas. Seguramente que hay cosas que no se han hecho hay compañeros que dicen bueno, no tenemos una organización popular, un partido otros dicen no tenemos un desarrollo profundo de la economía social yo mismo lamento que no hayamos desarrollado todavía un programa de participación popular todas esas cosas están pendientes y algunas otras pero en este momento concreto lo que importa es no equivocarse es saber cuál es la tarea del momento y la tarea del momento es acompañar el proceso que está desarrollando el gobierno para tratar de reconstituir la relación con la masa popular hay la necesidad imperiosa de que se vuelva a atar esas necesidades populares y demandas que están siendo satisfechas con la voluntad electoral que se exprese en adhesión al gobierno que las realiza es cierto que en el 9 hubo una ruptura y en el 11 eso se consiguió rehacer por lo tanto en el 13 hubo una ruptura y ahora se está trabajando para reconstruir esa situación que es una situación que es negativa quiere decir que en estos momentos lo más importante a desarrollar es una concepción, una palabra, una argumentación que sea capaz de sostener y explicar las razones por las cuales se desarrolla esa práctica y que se transforma también en una nueva acción muy contundentemente territorial destinada a construir ese diálogo de reencuentro entre la acción gubernamental y las masas populares y en esa acción, en ese puente de reconstrucción hay unos miles de argentinos que se han sumado la mayoría de esos jóvenes con lo que nosotros tenemos que ser capaces de llevar una palabra de explicación y fortalecimiento a esa acción territorial porque en esa acción que se está desarrollando ahora está la clave de esa reconstrucción podemos por ahí sentirnos atraídos por la futurología y caer un poco en la meteorología y decir, bueno, acá hay muchas vicisitudes futuras habrá tormentas si no hacemos esto, si no hacemos los otros va a haber muchas turbulencias sí, turbulencias y tormentas existen en la política y ya sabemos que muchos procesos históricos se derrumbaron y cayeron en turbulencias ¿qué novedad es eso? lo importante es saber qué es lo que hay que hacer ahora para reducir el drama y la distancia para esa turbulencia para hacer que el enfrentamiento de situaciones más difíciles sean con una agregación social al proyecto y esa situación no se construye de un día para el otro en una Argentina del 2001 que estaba deshecha la aparición del kirchnerismo significó una situación inesperada a la que nos hemos sumado de reconstrucción de la posibilidad de una acción gubernamental una conciencia política un liderazgo, un proceso de marcha y un relato que sea capaz de rehacer las posibilidades de transformación en la Argentina y eso no se hace en cuatro años ni en ocho años se hace en mucho tiempo y hay muchas vicisitudes que pasar quiere decir que en este momento la tarea esencial es desarrollar el apoyo a esa acción y yo estoy seguro que la carta que tendremos será capaz de reconocer eso como tarea central y digo un poco de creatividad al estilo del realismo mágico de García Márquez lo que vimos hace poco cuando escribió aquella novela sobre cuentos famosos sobre la historia de una muerte anunciada nosotros podemos también hacer una carta que empiece anunciando lo que vamos a explicar y que cierre ratificando lo que vamos a explicar algo así como se hace imprescindible acompañar la tarea del gobierno nacional de recuperar la decisión popular que se desdibujó en la elección pasada de modo que se haga evidente la coincidencia entre las necesidades y demandas satisfechas o pendientes del pueblo más amplio y los objetivos y resultados de las políticas públicas nacionales y que ese reencuentro entre pueblo y gobierno se traduzca en mayor libertad estratégica de Cristina Fernández de Kirchner para hacer valerse un incustable liderazgo político y electoral en la definición de las candidaturas que aseguren la continuidad del proceso iniciado en el 2003 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!